Tamo en vivo Sube, sube, sube el mic, mig Que vamo, que vamo, que vamo pa' la joderna fool baby Check y chequy, check y, check y, check y, checky Shayki, sheikki, sheikki Shayki, chaque, sheikki Shayki, sheikki, sheikki, sheikki Tómo, eh Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas, con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow no matamos Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Como ee, dame una vueltita otra vez Shaky, 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 shaky shaky, 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 shaky Shaky, 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 shaky Tú la ves, como hacer lo suyo, tú la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamo' a ver to'a la Chappi en candela Hay que llevarlas pa' la vieja escuela Ay es que va a apretar Echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 ahí es que va a apretar Echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le roce el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe en la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, tiene una saluca en esos pies Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 está el duro, terremoto, rompe terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el checky, 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 checky Cómo me filtro, por eso chistro Dj Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take El dinero lo guardo en el ático Pasaporte de Rusia en elástico Dos veretas, una globa automática Una flaca te tonda pa' El ritmo a la fórmula básica Tengo el plano, la ruta y logística Dime tú si aplicamos la táctica Damos otro palo y divido 50 por ética Estuve pensando en la mejor Bailando caliente Del palo y de frente No favorece el sol Tu rociado y el pastor No puede estar mejor Sub, sub, sub Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa candela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, que Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, que Oh, eh, oh Mano arriba, yo 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 Mano arriba, yo